Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos aquí a través de la señal de Canal del Sur y también en nuestras redes sociales compartiendo precisamente esta forma de conocer las propuestas de quienes por estos días se presentan como aspirantes al próximo periodo municipal aquí en la Comuna de Ancún. Nos acompaña Don Aliro Caimapo Ollarazo. Bienvenido al programa. Ya ha sido habitual en algunos otros espacios de nuestra señal pero en esta primera ocasión en Diálogos. Carlos, un placer estar contigo. Primero saludarte a ti en lo personal. Llevas años trabajando en el ámbito de las comunicaciones. Nos conocemos desde hace muchos años. Felicitarte porque es un esfuerzo como emprendedor. Hacer comunicaciones en el ámbito local es complicado porque hay que esforzarse, porque hay que hacer comunicaciones, hay que hacer emprendimiento, hay que generar las lucas. No es fácil en este tema. No es fácil en este tema en pandemia. No es fácil en la Comuna de Ancún donde el emprender en las comunicaciones no resulta fácil. Y sí que primero saludos, felicitaciones. La actividad de emprender en la ciudad no es fácil y primero sin darte las gracias porque generar espacios para aquellos que estamos dedicados a la cosa pública tampoco resulta fácil. generalmente las municipalidades empiezan a estrechar los espacios para que solamente se comuniquen la versión oficial. Nos recordamos a aquellos en la época de la dictadura que solamente había una sola versión. Aquellos que son más que nos gusta la historia nos recordamos el tiempo del nazismo en que había la verdad oficial. Pero tú eres un espacio abierto en que permites que todos podamos decir lo que pensamos y eso es bueno. Así que gracias por la invitación. La idea justamente es esa, que podamos dialogar en función de la propuesta que usted ya ha de una u otra forma presentado a la comunidad empleando obviamente sobre todo redes sociales a propósito de esta condición independiente que el día de ayer veíamos que ya hay una iniciativa que va a permitir que los candidatos puedan hacer campaña en fase 2 a nivel nacional obviamente. A propósito de trayectoria, la suya también no es menor y no es por el hecho de empatar ante los halagos del comienzo de este diálogo simplemente porque ¿qué es lo que lleva hoy en día al libro que hay mapa? Es cierto que no es primera vez candidato que busca de una u otra forma proyectar su experiencia, su trabajo hacia la comunidad. Pero ¿qué es lo que genera hoy en día esta decisión? Mira, en las redes sociales se dicen ciertas cosas que son como mitos y ciertas cosas que son verdades. Yo es primera vez que soy formalmente candidato. La gente que militamos en los partidos políticos nos tenemos que someter a ciertas instancias que son formales. Yo intenté ser candidato la vez anterior, pero cuando uno milita en un partido político son los partidos los que nos inscriben. No es que uno quiera ser candidato y si es que no te lleva el partido, como hizo el candidato al año, y lo digo con nombre y apellido, me salgo y me inscribo. No, si la UDI me hubiese dicho no, no eres candidato y el candidato, porque no tuvimos primaria, sino que fuimos a una encuesta en que él participó y la UDI y Chilevamo hubiese dicho el candidato, es Ricardo el año, yo no hubiese podido ser candidato, concretamente. Que fue lo que pasó la vez anterior cuando Federico Krieger, en la elección en que compitió Federico Krieger con el actual alcalde Gómez, la UDI tomó la decisión que el candidato era Federico Krieger, por lo tanto yo no pude ser candidato porque yo soy militante y cuando uno milita está obligado a cumplir las reglas del juego de los partidos a los cuales uno pertenece. Por lo tanto yo no es que haya sido candidato hace cuatro años atrás, yo fui precandidato y no pude ser candidato porque mi partido a lo cual pertenezco tomó la decisión de no llevarme de candidato, por lo tanto es la primera vez que soy candidato alcalde, yo nunca he sido candidato alcalde, fui precandidato en las reglas del juego. Aquellos que son independientes, y en eso les reconozco los méritos a los candidatos independientes, pueden siempre ser inscribir los militantes. Yo pude haber sido precandidato independiente a la vez anterior, pero yo milito durante hace 35 años en la UDI y no soy de aquellos que con la finalidad de ser, porque quiero ser candidato independiente, voy a buscar las firmas y a todas pruebas voy a ser candidato. Aquellos que hoy día son candidatos independientes, no es que sean independientes, son independientes por razones electorales. ¿Gómez es independiente? No, no es independiente. Gómez es un hombre de centro izquierda, ex militante de C. ¿El candidato Laño es independiente? No, no es independiente. Es candidato independiente porque no fue en el Chile Vamos. ¿El candidato Ojeda es independiente? No, es un candidato de centro izquierda, porque simplemente no pudo ir en el cubo de la izquierda. Yo soy un tipo de derecha, he sido siempre de derecha, milito hace 35 años en la UDI y soy un candidato de Chile Vamos. Eso es lo primero, para dejar las cosas claras en que estamos. Yo tomo una decisión, Carlos, desde hace tiempo, y me gustó una frase que me parece muy importante tenerlo claro, que es un concepto de la meritocracia de lo que uno ha hecho. Yo estoy aquí hoy día, después de haber, ya tengo 60, voy a cumplir 62 años en marzo de este año, 28 de marzo. Y estamos grabando, gracias a la gentileza de ustedes, porque hay que grabar en espacios abiertos y no se puede grabar en cualquier espacio porque además están cerrados los locales, los restaurantes. Estamos grabando en Fátima en mi casa. Yo vivo aquí hace, en este sector hace 50 años. Mi familia vive aquí en Fátima hace 50 años. Yo, nosotros vivimos en el barrio de la arena hace 62 años. Yo viví en el sector del barrio de la arena hace, yo nací en el 59, un año antes del terremoto. Y aquí hemos vivido siempre, salvo un periodo intermedio en que vivimos en Chacao, post-terremoto, y un sector intermedio en que vivimos en Chaitén, porque mi papá era carabinero. Y después producto de la educación, que es lo único que nos dejaron a mí, a ti, a nuestro amigo que nos está grabando, a la gente que nos está viendo, por producto de la educación hemos surgido. La educación en Chile es el único vehículo que nos permite surgir. Y producto de esa educación uno va creciendo, y va creciendo y se va desarrollando. Y Patricia Sanzana, una gran amiga, hoy día candidata a constituyente, dijo en una de sus intervenciones de que el único vehículo de movilidad social que existe en este país es lo que nos permite movernos socialmente. Y eso es lo que me ha permitido a mí movernos socialmente, y crecer socialmente. Yo, después que perdió don Kurt Hartman, yo efectivamente después que perdió Kurt Hartman, me fui de aquí, porque no me quedé aquí. No me pude quedar aquí porque yo indudablemente no me iba a quedar trabajando con Pablo Osso, a quien respeto a él como persona. Lo encuentro una persona súper importante, hizo una gran labor como alcalde. Pero diferimos profundamente desde el punto de vista político. Yo no me quedé trabajando con él, como otros sí se quedaron trabajando con él, y colaborándole a su gobierno. Yo no, yo me fui a buscar nuevos horizontes. Y ese significó sí un crecimiento bastante importante. Siguí estudiando, obtuve un magister, dos magister, tres magister, después hice un máster en España. Hoy día hago clase en una importante universidad de este país, en materia de posgrado. Me significó perfeccionarme, y por lo tanto he crecido profesionalmente y he crecido laboralmente. Y eso, Carlos, me implica que hoy día estoy en condiciones de ofrecerle a los vecinos de Alcú una alternativa, y ahí respondo tu pregunta, de crecimiento y de alternativa de gobierno comunal, bastante importante. Y en eso estoy a disposición de los vecinos. Antes de ir a esos temas, también a propósito de aclarar aspectos que han estado en el debate, ¿qué es lo que ha pasado precisamente en el sector, en el sector de la derecha? Sí, precisamente con el candidato Ricardo Laño, con Selin Barría, que también en un momento dado se presentó como candidato con respaldo de Ibópolis, luego adoptó una situación personal. Históricamente, este sector al que usted representa ha tenido una votación, entre comillas, importante, por no decir en algunos periodos la más importante de la comuna. Hoy en día, mucho se habla acerca de esta posición que se ha adoptado dentro del sector, este voto cautivo, por llamarlo de esa forma, puede hacer disperso y con ello perder fuerza todas las alternativas. Hay quienes también plantean de que en esta elección municipal siempre se ha votado más allá del candidato con la camiseta del partido, por el candidato que tiene la camiseta o representación de querer hacer las cosas bien por Ancud. ¿Dónde se enmarca y qué es lo que pasó, en definitiva, en todo ese proceso? Yo le quiero plantear a los vecinos con súper claridad y súper franqueza este tema. Hace dos años atrás, en una conversación que yo no participé, en agosto, y les puedo decir con fechas, pero con muy clara, el 15 de agosto, de hace dos años atrás, en una reunión que participó en la hostería, los sectores de derecha en que estaba presente el diputado Santana y estaba por la UDI Sergio Chic, se planteó la factibilidad de buscar alternativas. Yo estaba en mi casa, en Santiago, y me pregunto a Sergio Chic, en representación de la UDI, si yo estaba dispuesto a ser precandidato por la UDI eventualmente, ante la posibilidad de esta alternativa. Yo le dije que, de verdad, yo estaba feliz trabajando en Santiago y no había pensado en ninguna alternativa. Y le dije que sí, que déjame pensar, que yo no había conversado ni con mi familia, no había conversado con nadie. Le dije que sí, que me dejara pensar y le contesté. Después que sí, me dijo que envíe una carta formal para efectos de este tema. Y lo mandé formalmente. Me dijo, mire, ¿sabes qué? Los caminos son que eventualmente existe una primaria, que eventualmente existe una encuesta o que eventualmente existe una decisión. Así deciden los partidos políticos. Así deciden. Se toma la decisión al interior de los partidos. Y se avanzó bajo ese criterio. Yo siempre fui partidario de que en el caso puntual de Ancú, la decisión de hacer una primaria no era viable. No era viable porque en comunidades como las nuestras, tan dispersas, te estoy hablando hace dos años atrás cuando la pandemia no existía, no era viable porque en las ciudades como las nuestras sucede un fenómeno que fundamentalmente sucede, que es el tema del acarreo. Quien tiene la mayor posibilidad de acarrear gente es la que va a ganar. Por lo tanto, no es que se refleje fuertemente. Vas a ser un tema logístico más que... Exactamente. Yo siempre fui partidario de hacer de común acuerdo y vinculante una encuesta. Definitivamente los partidos, no yo, los partidos y no yo, vuelvo a insistir, tomó la decisión de hacer encuestas. Y eso acortó. Pero Ricardo y Selim, uno por Evópolis y otro por Renovación Nacional, no aceptaron que esta encuesta sea vinculante. No aceptaron que esta encuesta sea vinculante. Selim se bajó antes de... Selim habló con Evópolis, formalmente, porque la información que yo tengo con Felipe Casas, habló con Evópolis, Evópolis proclamó y le pidió a Selim ser precandidato. Selim, cuando entendió que definitivamente íbamos a ir en encuesta, se bajó de su candidatura y planteó que se iba a inscribir de esa forma. Ricardo, hasta el último momento, siguió involucrado en ver los resultados de la encuesta. Cuando él conoció, porque sé que conoció la encuesta antes que la encuesta sea pública, él fue e inscribió su candidatura. ¿Qué dijo la encuesta? Para efecto que los vecinos de nuestro sector entiendan claramente. ¿Qué me dio la encuesta? La encuesta fue hecha en el escenario que Gómez, Ricardo Laño y Aliro Caimapo fueran a la elección el próximo domingo. Encuesta, pregunta cerrada, ¿por quién votarían el próximo domingo? Y en ese resultado el ganador era Aliro Caimapo. Entre estos tres candidatos, solo los tres candidatos para efecto de la encuesta. Antes se medía grados de aprobación de cada uno de los tres candidatos. Ricardo Laño, su aprobación, Aliro Caimapo su aprobación y rechazo, y Gómez su aprobación y rechazo. Las aprobaciones de Ricardo Laño y Aliro Caimapo eran mejor, más aprobados y menos rechazados, y la aprobación de Gómez es alto rechazo y muy poca aprobación. Después se midió en esa encuesta, hecha por Chile Vamos, no hecha ni por la UDI, ni por Renovación, ni por Evópolis, ni por el PRI, hecha por Chile Vamos, se midió si la elección fuera el próximo domingo, ¿por quién votaría? ¿Por Aliro Caimapo o por Gómez? Esa encuesta arrojó que yo le gano a Gómez. Echa la encuesta, si la votación fuera este domingo, y la elección fuera entre Ricardo Laños y Gómez, la elección, Gómez le gana a Ricardo Laños. Con esa decisión, Chile Vamos toma la decisión de proclamar la candidatura a Aliro Caimapo. Eso, efectivamente, Ricardo Laños, al igual que yo, lo subimos antes que fuera público. Y esa decisión toma que Ricardo Laños se toma la decisión. Yo le hago la indicación a nuestros amigos de la centro derecha, que no se equivoquen, Ricardo Laños no le gana a Gómez. Ricardo Laños no le gana a Gómez en ningún escenario. En mis encuestas, que ya son tres, nosotros vamos a hacer ahora, dentro de poco tiempo más, otra encuesta con los seis candidatos alcaldes. Vamos a hacer, ya estamos viendo el escenario con los seis candidatos alcaldes y vamos a medir alrededor de 20 candidatos aconsejales, aquellos que estamos analizando el padrón electoral de candidatos aconsejales, porque son 35, vamos a medir cerca de 20, vamos a medirlo y vamos a medir. Sí, pero Ricardo Laños no gana bajo ningún escenario. Nosotros en la última encuesta medimos, no medimos los seis porque no teníamos seis, medimos a cinco. Pero Ricardo Laños no gana, no gana, no gana. En la última encuesta que medimos está Aliro Caimapo, está Andrés Ojea, está Gómez y en cuarto lugar aparece Ricardo Laños. O sea, el resto es bluff, para efectos formales. Yo entonces le pido a la gente de centro derecha que no pierda su voto. En la elección hoy día, la decisión final, lo que hoy día está en juego concretamente es una elección entre Andrés Ojea y Aliro Caimapo por la alcaldía de Ancú. Entendemos entonces que esta encuesta indica que no habría una afectación para el sector de la centro derecha. No, ninguna, ninguna. Bueno, Andrés, Celín Barría no aparece ni siquiera mencionado en la encuesta. Para nosotros Celín no es un problema. Y Ricardo tampoco, no incide en la votación. En la práctica es una situación antojadiza. Este movimiento que ha hecho Ricardo Laños durante el último tiempo, esta fluctuación de Ricardo, esta fluctuación política que ha hecho Ricardo de estar en un sector primero, yo recuerdo que en la última elección Ricardo estuvo ligado a la Soledad Moreno, hizo apoyo público a Soledad Moreno en su última campaña, siendo candidato a Federico Krieger, cuando Federico Krieger fue candidato. Ricardo ha estado en una posición bastante especial. Ricardo actualmente tiene un interés personal en ser candidato y es valorable. En la persona de Ricardo yo no tengo ningún problema. Él quiere ser candidato, me parece genial que él quiera ser candidato. Pero él no es una persona de centro de derecha. Ricardo es una persona que quiere ser candidato. Avanzamos en este diálogo. Luego de conocer cómo transcurrió la decisión personal, cómo se configuró todo el proceso para que esté en la papeleta próxima, hay también planteamientos y propuestas, que es un poco lo que nos interesa en diálogos, que la comunidad de una u otra forma pueda conocer directamente del candidato en esta ocasión. ¿Cuáles son los principales ejes? Bien sabemos, y es un tema de diagnóstico de comuna, cuáles son nuestros principales cuellos de botella hoy en el cupo, no decir problemas. Hay quienes hablan de procesos históricos en estos problemas, el de la educación, financiamiento de la corporación. Se nos ha sumado en fecha reciente el tema de los residuos sólidos, que no es tan reciente, porque si uno revisa las actas de los consejos de la década del 90, ya habían sumarios en contra del municipio en esa línea. ¿Hacia dónde está apuntando hoy en día como eje central esta propuesta de Leroy Caimapo y la alcaldía de Alcú? Mira, Carlos, yo creo que yo me he dado el espacio para escuchar a los candidatos y quiero ser en este tema súper empático con los vecinos. Yo creo que lo que está en juego hoy día es el futuro de Ancú, y al futuro de Ancú uno debe competir con propuestas concretas de un modelo de desarrollo sustentable, de cómo queremos salir de esta crisis. Gómez tiene un modelo de continuidad de lo que ya fracasó. Uno no ve otra cosa, no ve un modelo rupturista, lo que he hecho está malo, porque eso es lo que debería decir Gómez, y yo quiero proponer algo nuevo. No he visto propuestas en Ricardo, no he visto propuestas en Andrés Ojeda, no he visto propuestas en Barría. La propuesta de Celín, simplemente, mejor no mencionarlas, porque de verdad no alcanzan para hacer propuestas. No he visto propuestas. Nosotros, con el equipo de trabajo, que hemos sistematizado lo que tú, yo te he visto tus programas, tú conduces, pero además en tus opiniones están observaciones, desde el punto de vista de tu calidad de comunicador, y tu experiencia de esto. Hace 20 años, yo creo, que estás trabajando en el ámbito de las comunicaciones. Nosotros hemos recogido el sentir de la comunidad durante estos dos años, de conversar con ellos y lo hemos transformado en 8 ejes temáticos. 7 ejes fundamentales y un eje que es mío. En estos 7 ejes temáticos, yo creo que el primero, en este modelo de desarrollo sustentable, es porque si no somos capaces de despegar hoy, de verdad yo creo que Ancú se hunde en un proceso profundo de crisis grandota. Ayer me tocó salir, con permiso, a dos sectores. Estuve en la población primero de mayo, aquí en Fátima, en frente a Villa Solidaridad, y después estuve en altos caracoles en una de las tantas villas que hay allá, no recuerdo el nombre, pero es en calle Olcán Chaitén, conversando con dos familias diferentes. Y uno ve en la familia desesperanza producto del desempleo, de no poder hacer nada. Una familia muy complicada por un tema del cáncer de un papá, a la tiroides, no teniendo trabajo, muy complicada, muy complicada. Y otra simplemente porque el papá es emprendedor, se dedica al tema de limpieza de jardines, y la señora trabajaba como emprendedor ambulante. Y uno ve que de verdad, con hijas de 16 años, 15 años, de 16 años, que uno empieza a preguntar cuál es su futuro, y yo parto del tema... Las expectativas. Las expectativas. ¿Qué haces tú con una hija de 14 años que está en tercero medio, cuarto medio? Y sabe que en definitiva no tiene expectativas, porque nuestro sistema municipal tampoco está dando el ancho para el tema del futuro. Entonces uno dice, y escucha la propuesta de los candidatos a alcalde, y yo veo mis propuestas y digo, ¿sabes qué? Si estamos bien. Lo importante que alguien me decía, es que la gente logre tomar sintonía, que es lo que de verdad, los alcaldes somos aquellas personas capaces de cambiarle la vida a las personas. Y el otro día alguien me decía, una amiga me decía, es que tú a veces eres demasiado autorreferente planteando temas de otras comunas. Uno tiene que copiar cosas buenas de otras comunas. Si no somos capaces en Ancú de copiar modelos de desarrollo sustentable de lo que hacen las municipalidades, no vamos a cambiar. Entonces, voy a tu pregunta. Tenemos que buscar un modelo de desarrollo sustentable, porque la única forma de que nuestras familias mejoren su calidad de vida, es teniendo desarrollo. No hay planta pesquera, no hay industria, no hay desarrollo bajo la lógica que hoy día tenemos extractiva. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Traigamos una gran industria dedicada a la extracción de árboles. Yo no creo en la extracción consumista del siglo XX. ¿Sabes qué? Inventemos un tema de extracción de moluscos. Yo no creo en ese tema. Entonces, ¿qué industria tenemos? La única industria que podemos generar es una industria de turismo, pero en serio. Turismo en serio significa turismo de enero a diciembre, sustentable, y generarle ingeniería, y generarle que efectivamente el turista de cualquier parte del mundo puede venir limpiendo. Si un tipo es capaz de ir y subir el K2, me imagino que debe haber muerto este chileno, y es capaz de escalar a temperaturas de 40 grados bajo cero, y hacer una actividad turística, o hacer turismo bajo la lluvia, y ir, Chiloé tiene todas las condiciones, porque ¿sabe que tiene una cosa que es importante? Tiene tradición, cultura, turismo, patrimonio, que es capaz de venderlo, pero tenemos que venderlo. Tenemos que asociarnos contigo, con la gente que hace comunicaciones, y hacer una cosa patrimonial súper importante. Tenemos historia, tenemos tradición, tenemos cultura, tenemos folclor, tenemos historia, tenemos patrimonio, pero tenemos que hacerlo en serio. Y después tenemos que convencer a nuestros amigos que se dedican al negocio, a hacer una cosa súper en serio. Primera cosa. Y después, promocionarla, promocionarla, como lo hacía Kurt Hartman hace 25 años. Iba a hacer justamente mención de aquello, porque en el periodo en el cual usted estuvo vinculado a la gestión del alcalde Hartman, precisamente se potenció bastante, recuerdo algunas polémicas, la instalación de un transformador cerca de arena gruesa, porque se iba a transmitir un programa de televisión. ¿Y ese programa de televisión significó que el verano siguiente Ancú estuviera colapsado? Bueno, para allá voy. Hay que hacer promoción. Entonces, es un límite, o sea, yo anduve cachoreando, encontré fotos de algunos amigos que tenían olvidadas, pero cuando fuimos con la municipalidad de Ancú e instalamos en el principal centro comercial de Chile, que es el Alto Las Condes, los consumistas, esta gente que no quiere nada con el consumo, pero para uno cuando tiene que vender la imagen, tiene que transar ciertas cosas, tiene que transar ciertas cosas. Yo siempre digo que desde el punto de vista cultural, el puente, con el puente nosotros no vamos a perdir nuestra tradición cultural, nosotros perdimos la tradición cultural cuando yo siempre recuerdo, cuando en el año 70 mi papá nos despertaba en la mañana acá arriba, esta no era mi casa original, mi casa que era en el patio de atrás, mi papá a las 7 de la mañana nos despertaba con Ronald Show, en la radio Budeto, con las mañanitas mexicanas. The Mexican Morning. Claro, y Ronald Show, y después el Checho Pelado, y nos invadían con música mexicana, y ya listo, y perdí la pericona, y ahí perdí la pericona, y ahí fue la penetración cultural absoluta. Cuando uno va a una caleta pescadora, y ve un Tena Sky, la tradición cultural se perdió, no es el puente la que vamos a perder la tradición cultural, no es la carretera, la Panamericana cruzando la doble pista, la perdimos hace 50 años, cuando cambiamos la pericona por la ranchera. Entonces, tenemos que buscar otra forma de proteger nuestras tradiciones culturales, y ahí hay que hincar todo el diente a través del tema educacional. Entonces, Carlos, yo creo que tenemos que ver cómo hacemos un reservorio, cómo cuidamos nuestra tradición cultural, nuestro patrimonio, nuestra historia, pero nos desarrollamos, nos desarrollamos, porque a la gente nuestra nos lo podemos seguir viviendo de promesas. Esta gente que me decía ayer, voy a la municipalidad y la gente no me atiende, la gente no me da respuesta, si la gente cuando uno le dice que no tengo educadamente, voy a hacer las gestiones para hacerlo, y le damos una respuesta adecuada, si el funcionario público está para servir a sus vecinos, entonces tenemos que hacer, entonces, siete ejes temáticos, sé que el tiempo en la televisión es súper restringido, cultura, tradición, cultura, patrimonio y turismo, eje fundamental para el desarrollo de la comuna, y unido súper de cerca con dos ejes que son fundamentales, el mundo rural, ese eje de cultura, cultura, turismo y patrimonio, debe ir unido al mundo rural, porque se funden, y se funden con el mundo de la pesca artesanal, esos tres mundos están unidos, súper de cerca, porque cuando uno piensa que el turismo rural, hoy día es parte de la cultura y del turismo, y la pesca artesanal, es parte de este tridente mágico para Chiloé, hay que entenderlo, pero ahí la municipalidad tiene que ser un actor preponderante, porque la municipalidad puede contratar las personas adecuadas para hacer estudios de mercado, para hacer iniciaciones y estudios importantes para el desarrollo, puede fortalecer las iniciativas individuales, entonces es clave que la municipalidad se involucre, si la municipalidad, si bien es cierto, no puede hacerle la pega al privado, puede facilitarle al privado para que en definitiva se haga, ¿cómo no poder en definitiva, si yo estoy preocupado para que al microempresario, al emprendedor chiquitito le vaya bien, ¿cómo no hacerlo? yo creo que los candidatos y los alcaldes tienen que estar al servicio de los vecinos, yo me reuní con algunos vecinos en microemprendedores, hoy día en la tarde tengo un zoom con el director de Cercotec, yo voy a viajar a Santiago para reunirme con otras autoridades, para ver otros proyectos, he estado trabajando en el proyecto de ahora del estadio de Llavista, con unos amigos arquitectos, estoy elaborando otros proyectos, de verdad hay que dedicarle tiempo, porque en definitiva hay que hacer cosas en este tema, cuarto elemento que son fundamentales y que no hay que dejarlo pasar, porque es relevante, el tema de la educación y la salud, hay un tema importante, que daría para un programa especial, pero yo creo que tenemos que buscar una solución para el tema de la educación, para mí el tema de la educación es relevante, yo creo que los profesores, fundamentalmente los profesores, yo creo que la salud no tiene problemas, porque la salud tiene recursos suficientes, porque el modelo de financiamiento es diferente, el per cápita que se colapsa, el per cápita se ha ido mejorando, y a raíz de la pandemia, la cantidad de recursos que ha llegado para la salud ha sido suficiente, yo creo que hay que echarle una revisada, porque efectivamente los recursos tienen que ser manejados en forma más prolija, el reclamo que yo tengo de gentes de salud, es que efectivamente hay una sobrecontratación de recursos humanos, hay que verlo más detenidamente, yo quiero aprovechar esta instancia de felicitar a los equipos de salud, por el buen manejo que han hecho en este proceso, yo tengo la mejor impresión de los equipos de salud, tanto del Manuel Ferreira como la gente de Puerto Bajo, tengo la mejor impresión del trabajo que se ha hecho ahí, pero en educación, claramente, Carlos, hay que echarle mano, pero echarle mano en el sentido de todo conversado con ellos, o sea, primero una auditoría profunda para saber de qué estamos hablando, de cuánto es el déficit, una vez que tengamos claro cuánto es el déficit, conversarlo con cada uno de los actores involucrados, y después las propuestas con ellos, conversarlo con los diferentes actores. En quinto lugar, Carlos, yo creo que claramente hay una deuda histórica en el tema de la infraestructura deportiva, yo creo que tenemos que meternos en el tema del deporte, para mí el deporte es un tema valioso para la ciudad, para mí el tema del deporte, yo creo en el deporte, a mí me gusta hacer deporte, yo hasta antes de venirme para acá era un nacido visitante diario de la actividad deportiva, yo vivo al gimnasio de forma diaria, yo creo que Ancú tiene un déficit en el ámbito de infraestructura deportiva salvaje, yo creo que hay que avanzar en un programa anual de infraestructura deportiva, tenemos que tener una carga de proyectos aprobados, RS, listos para buscar financiamiento, yo creo que debemos hincarle el diente, yo tengo una entrevista el día viernes con la ministra Cecilia Pérez para efectos de ver dos proyectos que a mí me interesan de sobremanera, uno el proyecto del polideportivo, dos el proyecto del estadio Bellavista, que son bastante importantes, yo creo que hay que avanzar fuertemente en estos proyectos, yo soy partidario de avanzar en proyectos de multicanchas techadas en la ciudad, he visitado varias multicanchas, he medido rudimentariamente varias multicanchas para efectos de saber de qué estamos hablando en recursos financieros, yo creo que las multicanchas de Ancú deben estar en un lapso de cuatro años techadas al 100% para que haya actividad deportiva en cada una de las multicanchas de nuestras poblaciones, con recursos propios a través de un programa que se genera vía una ley especial que hay para efectos de financiamiento de multicanchas techadas, yo creo que hay que avanzar, Carlos, también fuertemente en el tema de la infraestructura física de la ciudad, la ciudad está bastante atrasada en materia de infraestructura, y del punto de vista del plano regulador, yo junto a estas dos cosas, el plano regulador es un instrumento valioso para efectos de desarrollo de la ciudad, pero también estamos atrasados en temas de infraestructura, yo creo que el tema de la pavimentación de las calles, la pavimentación de nuestras veredas de la ciudad, no puede ser que Ancú, la calle Prat y la calle 18 sigan sufriendo lo que están sufriendo hace 40 años, la bajada de Pedro Montt desde el hospital hasta calle Prat, siga siendo un patinódromo habitual donde la gente se cae, producto de las inundaciones que hay ahí, la inundación de la calle Prat y la calle 18 es un tema de ingeniería solucionable, tiene un problema de costo, pero hay que meterle ingeniería, hay que ver cómo se soluciona, hoy día las soluciones ingenierías están a la mano, tiene costo, pero hay que solucionarlas, y eso hay que verlo y hay que buscarle soluciones, entonces hay que tener ahí. Y por último, Carlos, yo creo que hay un tema relevante, que yo creo que no hay que dejarlo de lado, que es el tema de la probidad y la transparencia. Yo creo que para nosotros como futura administración, creemos que es súper importante el tema de la probidad y la transparencia, y parto por la transparencia porque yo creo que conversando con los vecinos, los vecinos se quejan mucho de cosas poco transparentes, y parto con dos hechos que son de conocimiento público. Conversando con los vecinos de Punta, los vecinos de Punta se quejan por la poca transparencia, y se quejan por la poca transparencia fundamentalmente por los actos acontecidos en Punta. Los vecinos se quejan de que el relleno sanitario, como dice el alcalde Gómez, se hizo entre caños y medianoches y nunca supieron. Y si uno revisa las declaraciones del alcalde Gómez, él planteó de que todo este proceso porque iba a ser transparente, y no se hizo así transparente. Si uno revisa recientemente las publicaciones en la prensa del cementerio municipal, lo que se quejan los vecinos perjudicados del cementerio municipal nuevo, es que ha sido poco transparente. Yo creo que el mundo... No el mundo, perdón. Chile cambió después del 18 de octubre. Perdón, una acotación. Cuando habla de transparencia, a mí como ciudadano, me nace también agregar la participación. Participación y transparencia están vinculadas. ¿A esa transparencia se refiere cuando plantea el término? Sí, sí, claro, sí, de todas maneras. Sí, yo creo que, Carlos, que tú además haces una acotación que es súper importante y que nosotros lo agregamos en el programa de gobierno. Y yo te pongo una experiencia que es súper clara y te lo pongo con una experiencia personal y con una experiencia... una experiencia de un alcalde emblemático para la gente de derecha. Nosotros, en donde yo trabajaba, decidimos hacer una multicancha en una población. Costó 84 millones. Y la directora del SERP, el administrador municipal, la directora del SERP y los profesionales estaban felices en la multicancha. Fueron para allá, se lo mostraron a los vecinos y los vecinos los mandaron a la cresta. Los vecinos no querían la multicancha. No querían porque... el lugar era bonito, la multicancha tenía que quedar genial porque nadie hizo el conteo que de verdad habían más adultos mayores que jóvenes en el sector y los viejitos dijeron que ahí iban a llegar puros cabros a joderle la pita nomás. Entonces ellos querían una plaza interactiva y se opusieron y no... el proyecto era bonito y los vecinos dijeron no, nadie nos consultó. Y no, 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 no. Y al final los vecinos ganaron. Listo, alcalde del proyecto, perdimos los ochenta y tantos millones y listo, chao. Lavín nos contaba, nosotros estamos en un proceso de capacitación, una vez a la semana los alcaldes de todo Chile nos juntan a los canteatos alcaldes de la UDI y nos cuentan sus experiencias. Hace dos semanas estuvo Lavín, esta semana estuvo Lavín Matei, estuvo el alcalde Rancagua, que son como estos alcaldes emblemáticos de Chile, que dicen, ¿sabes qué? las cosas que han hecho, las cosas que han hecho mal. Y Lavín nos dijo un... la misma que dice yo en un momento determinado quise construir una piscina grandota, no era piscina, así como un sello de agua, de agua grandota, para que los vecinos... un espejo de agua. Y nunca le pregunté. Y yo estaba feliz con mi espejo de agua. Y llegué y los vecinos también le mandaron a mi cuenta. Entonces, lo que tú planteas es participación. Entonces, ¿qué propuse en el programa de gobierno que está escrito, para efectos que la gente sepa? La municipalidad no debe hacer ningún proyecto sin consultarle primero a los vecinos. Porque las ideas de uno a veces parecieran ser geniales. Y uno se cree el cuento. Pero siempre tiene que ser con participación. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que cada vez que hagamos un proyecto en un sector poblacional, tenemos que preguntarle a los vecinos si están de acuerdo con el proyecto que nosotros queremos hacer. Algunos municipios más avanzados plantean proyectos participativos. Es decir, le preguntan a los vecinos estas son las alternativas para ocupar un sitio eriáceo que tenemos en el sector. ¿Qué quieren hacer en ese sitio? Eso debiera ser. Y claramente, lo que tú planteas, Carlos, es lo que debiéramos hacer. Y lo segundo en el ámbito de la transparencia y la propiedad, Carlos, es que yo creo que en la municipalidad hay ciertos hechos que claramente lindan en cosas que no son proa. Y yo ahí hago dos cosas que son súper importantes tenerlo claro y que yo lo planteo como propuesta. Uno, nosotros hemos decidido desde el punto de vista de lo que viene para adelante es que las remuneraciones en el ámbito del alcalde no son pocas, no son bajas desde el punto de vista de las remuneraciones. Nosotros, por lo tanto, hemos tomado la decisión como familia de plantear un tema que no es menor. Nosotros hemos tomado la decisión de que si asumimos el rol de alcalde vamos a utilizar el vehículo personal en este caso, mi vehículo personal como vehículo municipal y por lo tanto el pago de ese vehículo, del combustible, ese vehículo lo voy a hacer con mis recursos personales y el traslado dentro de Chile también lo voy a hacer con recursos personales. Mis gastos no van a ser gastos cargados a la municipalidad de una forma para efectos de ser también transparentes. Yo cada vez que viaje a Santiago o viaje a cualquier parte de la región o de Chile van a ser utilizados con recursos personales por una manera tal de que no sean los recursos municipales que se utilicen de esa forma. Yo creo que eso muestra rasgos de transparencia que deberían ser los servidores públicos para efectos formales. Es una cosa que desde el comienzo voy a hacerlo de esa forma. Y lo otro que también es una decisión que también hemos tomado como familia es que nuestra declaración de patrimonio de intereses que es una cosa que uno está obligado a hacerlo como funcionario público también va a ser pública para efectos formales de que en el caso puntual la declaración de intereses de patrimonio no es la mía y la de mi señora también sea pública para efectos formales de que la gente sepa que con esto llegué y sepa también que con esto me voy desde el punto de vista formal. y la gente sepa que efectivamente tengo estos bienes en estas partes de Chile y la gente tenga claridad y pueda tener claridad con respecto a los bienes que uno tiene para efectos formales. Y de esa forma no haya suposiciones o malas entendidas de efectos de lo que uno tiene cuando uno asume el cargo de responsabilidad funcionaria. Bien. Nuestro director ya me ha señalado hace buen rato que hemos pasado un poco el límite del programa. agradecerle don Aliro esta posibilidad de habernos recibido acá lamentablemente la cámara por efectos de la luminosidad del sol no nos ha permitido ver la hermosa vista del sector de la bahía del Mueyancud seguramente por ahí tal vez la vamos a incluir. Hospitalidad muchas gracias por recibirnos reitero y por este diálogo que en definitiva espero contribuir también para que la comunidad para el electorado vaya formándose la idea esta es la intención de este espacio de manera muy modesta por cierto muchas gracias Gracias a ti Carlos y reiterarte nuevamente yo creo que los espacios que tú generas fundamentalmente a través del canal del sur son espacios valiosos para nosotros y invitarle a los vecinos yo creo que Ancún necesita un cambio profundo porque porque se requiere se requiere Todo este programa suyo está en una página alojada verdad Sí está en una página alojada la gente lo puede visitar alirocaimabo.cl www alirocaimabo.cl Perfecto muchas gracias que esté muy bien por cierto Listo gracias a ustedes muchas gracias 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 Gracias